No está pasando todo lo que quisiera el gobierno que pase, porque la mayoría de las tarifas están paradas. Hoy yo recibí acá mi factura con subsidio del Estado Nacional. Así que, evidentemente, todavía no está en un 100% implementado. Eso en el municipio puede incidir algo en algún costo de energía que el municipio usa, como cualquier vecino. En cuanto a cómo viene el desarrollo económico del municipio, es una gran incógnita. Porque pasado medio año debería haber ya una tendencia a cómo se va ejecutando el presupuesto. Y nosotros suponemos que no va tan mal. Y les voy a decir por qué, porque hay tres o cuatro puntos centrales. En un comunicado de prensa del municipio, en este mes de julio, decía que no tuvo que pedir prestado para pagar aguinaldo y sueldo. Que es una erogación muy fuerte, teniendo en cuenta la superpoblación de empleados que tiene el municipio. Que heredó, por supuesto, pero que tampoco el intendente actual se privó de darse el gusto de poner gente nueva. O sea que siguen siendo cerca de 800 personas, cuando hace 6, 7 años eran 500 y pico. O sea, la diferencia está en eso. Por eso los sueldos son de tan mala calidad. Porque hay superpoblación. Porque cada uno vino y hizo lo que quiso. Creemos que si pudo pagar el aguinaldo, pudo comprar herramientas, y si ya termina julio y lo puede llevar adelante, creemos que la ejecución del presupuesto la está haciendo bien. O sea, creemos que no está en una situación económica acuciante. ¿Y la situación específicamente de los trabajadores, de las familias? ¿Cómo lo ven? Yo particularmente la veo crítica. La veo crítica porque me parece que en este momento hay un escalón de desfasaje entre el aumento del costo de la vida. O sea, no ha... Es como decía Perón, ¿no es cierto? Los sueldos se fueron por el ascensor y por la escalera y los gastos se fueron por el ascensor. Entonces, ese desfasaje, que no es nuevo en la Argentina. El poder adquisitivo del salario cayó desde el 2006 hasta hoy sigue cayendo. O sea, que un trabajador mejoró su salario desde el 2002, 2003 hasta el 2006, y ya de ahí empezó a caer. O sea, el 2007 fue negativo. Cualquier análisis económico que usted pueda leer de esa época va a ver que el salario real se cayó. Por eso es que si usted antes con un sueldo compraba tantos carritos de supermercado, cada vez fueron menos carritos. Y esa es la diferencia. Así se evalúa esto. Esto es un problema que va generando que un sector de la sociedad empiece a quedar excluido del reparto del bienestar, digamos. ¿No es cierto? Entonces, evidentemente se va a tener que tener en cuenta esto y va a haber que tomar medidas que equilibren esto. Porque evidentemente la macroeconomía es muy bonita, pero la economía del estómago es la que rige la vida diaria. Y cuando, a ver, cuando una persona no asegura sus derechos, lo que está en juego es su propia libertad. Porque acá muchas veces nos golpeamos el pecho y decimos, nosotros tenemos libertad, podemos viajar. Usted ahora se puede comprar dos millones de dólares por día si quiere. Bueno, el que se los compra son siempre los mismos. Y los demás vecinos no saben ni cómo es un dólar. Y los que tienen los dólares son siempre los mismos. No sabemos de dónde los sacaron y tampoco los piensan devolver. Esa es la realidad argentina. Eso no es libertad. Poder comprarse un millón de dólares. Tampoco libertad es ir a votar al que a uno más le gusta o al que le parece que le va a ayudar. Libertad es una cosa mucho más amplia. No es libre la persona que no puede elegir dónde buscar a su hijo. No es libre la persona que no tiene el derecho de que sus hijos se superen en la vida. No es libre el que a fin de mes no llega con el sueldo. No es libre el que no tiene una vivienda, que no tiene cloaca. Montones de cuestiones.